Este, hola gente Si es que bienvenido Este, esto no es para hacer nada en particular Simplemente necesito grabar un video así random Para probar porque Se me jodió mi otra manera de hacer videos Así que necesito ver como se suben videos Desde, desde, como es, desde la página web Y no desde la aplicación porque es mi teléfono nuevo No registro YouTube así que Bye